El colon transverso en la cara anterior de la segunda porción, por eso decía de que la segunda porción es supranesopólico y es infranesopólico. También el colon transverso pasa por delante de la segunda porción. La vesícula biliar relacionado también a la segunda porción del duodero. La tercera y la cuarta porción. ¿Cuáles son los elementos de referencia para decir de dónde a dónde es la tercera y de dónde a dónde es la cuarta porción? Son los vasos mesentéricos superiores. Desde la rodilla inferior hasta los vasos mesentéricos superiores es la tercera porción. De los vasos mesentéricos superiores hasta el ángulo de tres, el ángulo duodeno y el final es la cuarta porción. Los vasos mesentéricos están entre la tercera y la cuarta porción del duodeno. Van a estar relacionados con estos vasos mesentéricos entonces, ¿no? Formando así la pinza aorto-mesentérica. La pinza aorto-mesentérica es la pinza que entre la aorta y el nacimiento de la arteria mesentérica superior. ¿Qué está acá? Ahí está la tercera porción del duodeno. Está la vena renal izquierda, el proceso mucinado del páncreas. Ese es el contenido de la pinza aorto-mesentérica. Relacionado con la tercera porción del duodeno. Y la cuarta porción, que es la más pequeña, que está cubierta por el mesocolon transverso, tiene dos pliegues duodenales que van a formar dos cositas paradudodenales. Estas cositas paradudodenales son sitios donde pueda meterse el intestino y originar obstrucción intestinal. Las arterias del duodeno se llaman pancreáticas duodenales. Porque son para el páncreas, cabeza del páncreas y el duodeno. Toda una arcada pancreática duodenal. ¿No? La pancreática duodenal superior viene de la gastroduodenal, la pancreática duodenal inferior de la mesentérica superior. Muy bien, muchas gracias.